En la región sureste de Coahuila, aún no se presentan temperaturas elevadas y el calor no es tan intenso como en otras épocas, sin embargo, ya el desabasto de agua potable afecta a miles de familias. No, no tenemos agua, batallamos mucho, a veces dura hasta 15 días sin llegar el agua. En las colonias populares y sectores marginados de Saltillo, son más de 20.000 familias las que enfrentan este problema. Aquí no hay agua diario, hay dos veces a la semana y pues tiene uno que llenar toneles, baños, lo que tenga uno para el consumo de la casa. Además, las cisternas pocas veces llevan agua a los afectados. No haces limpieza en tu casa, muchas veces hasta no lavas ropa, lo mismo que no hay agua. Por su parte, las autoridades municipales aseguran que el agua potable llega a todos los hogares. Son 198.000 contratos y en los 198.000 contratos es suministrable. Es lo que dice, y según la estadística de Naciones de Desarrollo Social, nos dice que tenemos casi un abasto del 98.9% de agua en los hogares de Saltillo. La empresa paramunicipal de aguas y servicios, AXAL, informó que actualmente producen 4.600 descentralitos de agua por segundo. Y aunque un 28% de esta cantidad no se sabe dónde va a parar, el rendimiento de la ciudad no se ve afectado. Las familias afectadas solo esperan que la escasez de agua no se agrave con la llegada del calor, que para este año se pronostica más intenso. Gracias por ver el video.